hola buenas noches buenos días y buenas tardes dependiendo el horario en que estén viendo este vídeo hoy les traigo los diagramas de el distribuidor de la coil del ford aspir o ford festiva 2000 de la segunda generación a petición de de alejandro ramírez que ando un poco confundido con la instalación de el cableado ok son sólo dos generaciones la tercera es para japón nada más 96 mil dólares de japón esta es la primera cuadradito la segunda es el redondito hay de dos puertas de tres puertas y cinco puertas ok este es el diagrama él dice que no sabía este es el módulo de ignición el ism dice que no sabía el orden de los cables pues aquí es uno de tierra uno de positivo switch uno que va para para el conector de de datos y básicamente pues la el el módulo de ignición pues es el encargado de recibir el driver y pasarlo a la coil la coil lo amplifica y lo pasa al rotor el rotor lo gira a las cuatro a los cuatro cables de bujías que a su vez lo hacen llegar a a la bujía para que brinque la chispa y así poder poder que la napta es que la napta pues se active se produce la explosión y así pues se produce la fuerza del motor ok no tiene mucha ciencia y como les vuelvo a comentar son cuatro cables como él me comentó como él menciona ahí uno viene de la power train control el otro es tierra el otro es positivo al switch y el otro es para el conector ok aquí vemos el canchaf igual el canchaf es uno de señal uno de batería y uno de tierra ok ok seguimos aquí tenemos el control motor se los voy a acercar aquí para que vean y pues aquí ya ven los colores el black con verde bajito negro con verde bajito amarillo con blanco verde con negro el segundo color siempre va a ser la raya el primero es el color fuerte el segundo la raya ok el verde con raya roja negro con raya verde bajito y negro con raya roja aquí es azul y este blanco ok aquí tenemos el pin out el pin out y el 20 es el encargado de como pueden ver aquí el 20 el pin 20 del conector c200 amarillo porque hay tres conectores porque hay tres conectores c201 y el c257 el que nosotros el del driver va en el conector c200 y es el pin 20 es un negro con raya roja es el del driver es el del driver aquí lo menciona ok aquí se los dejo mas clarito mas ya subrayado es el 20 el conector c200 como lo pueden ver aquí entonces es un negro con raya roja es el de la señal del driver ok aquí vemos el conector del foraspir 2000 y pues aquí nos dice que el 1 es tierra el 2 es power el 3 es ignición control del ckp del gran sensor el 4 es señal también el 5 es tierra y el 6 es la salida para la cable de bujías y aquí abajo pues está el 1 y el 2 el 3 no se usa dice aquí que el 1 es para que se activa al dar estar o al estar corriendo el auto y el 2 es el data link conector ok y pues eso creo que mas o menos ya se pueden ubicar ubicar pues son los diagramas que saque del ford festiva 2000 las generaciones pues ya se las mostre son del del 93 al 2000 ya es full injection el otro es del 86 al 93 y pues aquí les aclaro otra vez los 4 cables del módulo de ignición es el de la power train control que es el que trae la señal los pulsos es el que trae los pulsos el es tierra es inición switch y el data link conector esos son los 4 cables vamos a ver aquí la computadora aquí vemos los conectores el 257 el 201 el 200 ok vamos a buscar el cable número 20 es este es un negro con raya roja lo seguimos lo seguimos lo seguimos y viene al módulo de ignición es el que trae la los pulsos por los que se rige la coil por los que se rige el tiempo de chispa ok este es tierra este verde también viene de computadora y es señal también este es el ckp igual viene de computadora y pues aquí vienen todos los sensores el intake temperatura de aire el sensor de temperatura de anticongelante el TPS la EGR sensor de oxígeno este es el el gran sensor son tres cables igual es positivo creo que es positivo negativo y señala computadora igual el camshaft positivo negativo y señala computadora de ahí recolecta la computadora y pues ya también envía para producir la chispa y los pulsos de de los inyectores bueno en este caso estamos tratando nada más la chispa el distribuidor y pues eso sería todo espero puedan conectar el cableado bien y solucionar su problema gracias gracias y 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